Música ese abuelo me dice que vaya a pasar a comer la mariscada a comer el pollo con el a comer 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 El de Romero, el de Romero, el de Romero El de Romero, el de Romero El de Romero, el de Petarra, la fecha El de Botanque Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Música 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 Música